POKER SPORTS RADIO Bueno amigos, segundo bloque de POKER SPORTS RADIO Continuamos aquí con el señor Conelton Que está en una tarde lluviosa Así es, no sé, llovió toda la tarde Ahora por suerte está un poco mejor Sí, está un poco mejor, tiene razón Amigos, no estamos solos, estamos con un campeón Con un campeón, con I Qué tarambana que es usted Lo que pasa es que yo ayer como lo extrañé Hoy le tengo que tirar todo de una atrás de la otra Estamos con un campeón amigos Estamos hablando del señor Alberto Atar Que se ha quedado con el second chance Del torneo más importante de la Argentina ¿Cómo le va Don Alberto? Qué alegría que esté nuevamente aquí en nuestros estudios Muchas gracias por invitarme Bueno, se ha quedado con el second chance en Corrientes Pero antes me gustaría ir un poquito más atrás Y recordar esa mesa final O sea, Corrientes le sienta bien Eso es ¿Qué pasó a principios del año? Allá por mayo Por mayo también llegamos a la mesa final del principal El que salió Fernando Romano Romano salió campeón Y yo me fui quinto Con Germán Duster De hecho me costaste un asado Pero dejémoslo ahí ¿Por qué? No, no, aposté un asado y perdí ¿Por el señor? Sí, sí Miré que bien ¿No se has avisado? Claro Si te avisé No me jugaba con el par de dos Todavía te lo debo No, fue par de ochos Bueno, par de ochos Al señor Esgriletti le debo un asado Para diez personas Bueno, ¿y cómo te sienta bien Corrientes? La verdad que sí Muy linda la estructura Muy lindo lugar La verdad que jugar Lo que te decía antes 52 mesas juntas Es el único lugar donde se ve Y la verdad que la atención Todo el lugar es hermoso ¿El jugador se predispone diferente Para enfrentar un torneo De justamente tanta gente? ¿O es lo mismo? ¿Doscientos que quinientos? No, o sea No sé si predisposición O sea Lo vas a jugar con No sé Yo al menos voy con más ganas O sea, con Después Si es quinientos, doscientos Vas avanzando Y la realidad que no ves al costado Cuántos se van yendo A mí me pasa eso Vamos a hablar pura y exclusivamente Del evento principal, ¿sí? ¿Con quiénes te fue tocando en la mesa? ¿Cómo empezó? O sea, vamos a tratar de analizarlo Mirá, al principio, viste Yo pasé al segundo día Y este Empezamos quinientos Y creo que eran Cuando yo me fui Estaban cien Doscientos Doscientos personas Estaban La verdad que Habían algunos jugadores conocidos Pero de nombre No los conocí Pero no La mayoría no eran Conocidos ¿Y el nivel? ¿Cómo venía en la mesa? No, no Venía bien el nivel Yo te contaba Tuve unos encontronazos Dos manos fatales Pero Este Pero no, no El nivel vino bien O sea, el nivel En cuanto a si podías dominar la mesa Si estabas tranquilo O era bastante complicado En realidad el segundo día Me echaron En el segundo nivel Del segundo día O sea, casi No lo tuve tanto Después salí donde me anotó Con Chance Me fui a cansar un rato ¿Estaba short En la eliminación? No, no, no Venía El primero estaba En setenta Setenta y cinco Y yo estaba En ciento treinta Estabas bárbaro Sí, pero tuve dos manos fatales ¿Nos podés contar un poquito? ¿Tú me acordás? Tengo en UTG a Dama en suite La lucha 1200 Y uno sube a ocho quinientos Pero pará Vos estás en UTG UTG Tenía No Uno más el UTG UTG más uno Y este UTG sube a El que tiene No El que tenía el botón Sube a Ocho mil quinientos Pero vos antes ¿Qué habías hecho? A ver Sopago casado UTG Vos completás Limpiás Limpiás Perfecto Sube el botón A ocho quinientos Yo le mando Veintidós quinientos Yo tenía Cuarenta y nueve mil fichas Piensa un rato Se juega Le pago Baja par de siete Un flip En el flop sale Dos, tres, cinco En la cuarta Meto el cuatro En la escalera En la quinta Me meto el seis Bueno Ahí me bajó Bastante Cuarenta mil el stack Nos quedamos con ochenta Más o menos atrás No Sesenta y Y pico de mil fichas A la otra mano Recibo de vuelta Dama 10 de trébol Pago casado de vuelta Se va a toda la mesa Con el que yo tenía Me había cruzado con él Ese par de siete Nick completa La ciga chica La ciga grande pasa Se abre Dama 10 de J Par doble Bueno Terminamos el jugador Él tenía Dama 10 de J Y yo Dama 10 Y le fui Ahora Eso me lleva Hacerte una pregunta Porque yo te voy a ser Fiel Si lo critico A la bestia esta Perdón Te lo tengo a preguntar Y si ¿De quién está hablando? ¿Por qué entrar limpiando? ¿Por qué no entrar Con un race? Iba Iba cambiando De las jugadas O sea Entré limpiando Y Y entré También Con race En ese momento Dije Venía UTG Dije Voy callado Porque si me subía No sabía si iba a pagar Preflop Estaba Quería ver qué pasaba Porque había algunos Que estaban subiendo Así continuamente Y yo dije Voy a ver qué pasa Con la mesa Si me subía mucho Me iba Y la verdad Que nadie subió Se me abrió el flop Perfecto para mí Y bueno Me salió mal Perfecto En un torneo De 500 personas ¿Cómo se hace? ¿Cómo se va llevando El día a día? Más que el día a día En periodos de horas ¿No? Digo Vos decís Yo no miro al costado A ver quién está eliminado Y quién no Sino que me centro En mi juego Pero no es También a veces No es útil Y viendo Cómo están las demás mesas Cómo está el promedio Cómo se va Ves No El monitor Lo estoy mirando A ver cuántos Se están yendo Y todo eso O sea Si vos me preguntabas Si hay gente conocida Que se iba Eso Bien Pero este O sea Si De hecho Ves el monitor Continuamente Yo lo miro mucho Y cómo te Digo ¿Cuál es el sabor? Más que amargo ¿No? Pero digo ¿En qué uno piensa Después de haber viajado Después de haber pasado Un segundo día Muy bien en fichas Y en dos manos Porque Bueno No vos nos podés contar No, no Lo mío Que se siente viajar Y que te viene En el minuto siguiente Pero Bueno En el caso mío Bueno decir Que después Que fueron dos jugadas Sí bueno Que podían haber salido Que podían haber salido Muy bien A ver Con todo lo que te quiero Y sabés que te quiero Y aprecio Y lo digo públicamente Igual la jugaste mal Vamos a ser honestos Entrar limpiando De UTG Pero está bien Pero te voy a repetir Me gustaron las cartas Como para entrar hasta ahí Si me subían Yo las subían Y aunque sea un mini race Aunque sea No De hecho yo cambio mucho El juego Y podía haber hecho La misma jugada Sino un race En otro momento En ese momento Se dio así Puede ser que la jugué mal Pero justo se dio De que También la casualidad De que La luz Grande También pasa Que también podía haber Raceado Con Damayaco Si lo que pasa Es que si el racea Y vos le pagas Él se queda fuera de posición Pero está bien Pero justo se dio también La casualidad De que Se abran Si claro Si los pares dobles Uno por arriba Los pares dobles De que tengamos los dos Que entramos Viste Mucha casualidad También Yo lo había visto a él Mentir en un par De jugadas Dije Me está mintiendo Y dije Ahí me va hasta el fondo Digo Lo he hecho Ahora Y bueno Me pagó Y tenía mejor Todo eso Son dos jugadas Desafortunadas Desafortunadas Exactamente Bueno Y después quedás afuera Del torneo principal Y te anotás En el second chance Bueno Comencemos del principio Porque estamos hablando De un second chance Que parece un torneo principal Claro De más de 250 participantes Una bolsa en premio Más que jugosa Estuvo muy buena La verdad Entonces ¿Cómo era la estructura? Recordanos un poco Se anotaron 210 jugadores Y era con Riva y Adón Si llegas cada media hora Cada media hora Cada 20 minutos O media hora Bueno Para 20 minutos Bien Con Riva y Adón Riva y Adón Yo hice el Adón Nada más No necesitaste hacer Riva ¿Y cómo se juega un torneo De esas características? Más allá de que Similar al evento principal Por los Riva y el Adón Pero digo ¿Cómo uno se planta? ¿Va a buscar más Que si fuese frizado? O sea ¿Va a buscar la revancha Del Main Event? Yo soy Lo que vos dijiste una vez Yo soy medio Thai Cuando tengo que ser agresivo Soy agresivo Pero soy más bien Thai No soy de tirar mucho Las cartas Veo mucho que estoy en posición Si me gustan las cartas No, no, no Generalmente soy de tirar No voy a buscar Por solo haber hecho el Adón Te hiciste muchas fichas En los cuatro primeros Sí, sí De hecho El primer día Creo que pasé chip leader Al segundo Y la verdad que nunca Nunca Siempre estuve arriba En fichas Muy bien fichado siempre Cotejando Los estilos de juego Del evento principal Y del second chance ¿Pensás que se juega Un poco más liberalmente? ¿Juan un poquito Más descontracturados El second? ¿O juegan igual Que juegan el Main Event? Yo te digo En este caso Yo vi que lo estaban jugando Como si fuese O sea El que jugaba suelto El Main Juega suelto el second Y el que jugaba Neat No, te digo Que los que jugaron El second Estaban remitidos No veas Que porque era el second Estaban O sea De hecho Fue como decís vos Un torneo Con mucha gente Y por tanto Había mucha plata En el juego Y yo vi La gente Estaba remitida Y si bien vos No hiciste rebuys En tu mesa Habían muchos rebuys Sí, habían Eso sí Pero también Pasó también En el principal Entrada ¿Y qué te pasa Por la cabeza Cuando estás En una situación así? Vamos a suponer Que vos tenés Yo creo que el torneo Arranca una vez Que termina el adón Pero vos tenés Top par, top picker ¿Sí? Subís Uno te paga Y se abre Un claro proyecto color Y sabés que el tipo Te las empuja Porque quiere jugarse La moneda Con vos Él va a buscar Su proyecto ¿Qué se hace? ¿Se paga? ¿Cómo estás hablando Antes del adón? Antes del adón Es que antes del adón Yo creo que hay mucho Viste así Medio tingo ¿No es que...? Ruleteros Hay mucho ruleteros Entonces Mucho Abraham Móvis Lo han devuelto Sí Después vamos a hablar Porque estuvo En la mesa final ¿Eh? Se fue el quinto Estuvo al lado mío Se fue el quinto Se habrá mentido Para todos lados Sí Sí De verdad Este pedazo de mentiroso Vos Sí Este... No, pero... Está bien Pero yo te voy a poner Una situación ¿Sí? Antes del adón Vos estás en la posición Que vos quieras Salvo ciega, chico o grande En el botón Te voy a poner Tenés a Rey Abrís la mesa Tres ciegas Y Un rulete Un Abramovich Paga Se da vuelta En el flop Haz Cuatro Siete ¿Por qué? Con proyecto de color Con proyecto de color El cuatro y el siete En suite ¿Está bien? Vos continuás Porque tenés top par Top picker Y tu rival agarra Y dice All in ¿Qué se hace? Si tengo Si es antes del adón Yo pago Si tengo la posibilidad De volver a entrar Yo pago De hecho Después si También te puedo tirar Las cartas Por un par de amas Cuando yo subí Preflop En la mesa final Después la colé Cuando me suben El jugador Claro Pero son dos situaciones Totalmente diferentes Porque Estamos hablando Antes del adón Y tengo la posibilidad De reentrar Este Yo pago Para el próximo Sí, para el próximo Ya nos queda más tiempo Cuando se juega un torneo Con revais ¿Cuántos revais Estás dispuesto a hacer Antes de sentarte Y anotarte en el torneo Pero después Después de la pausa Amigos Nos vamos a ir a una pausa Enseguida volvemos Con más Poker Sports Radio Recuerden que nos pueden buscar A través de nuestro Facebook Obviamente como el nombre Del programa Pausa y ya volvemos ¿Cómo se llama el programa? Eh No sé No sé No sé Póker Sports Radio Yo No sé No sé No sé